Meditaciones del Inmaculado Corazón de María, día 25, Corazón de Reina de la Iglesia Paciente. Con razón se dice que el Corazón de la Santísima Virgen es Corazón de Reina del Purgatorio, por lo que mucho que ama a las benditas almas que allí están encerradas, por los consuelos y alivios que les prodiga y por el cuidado eficaz con que procura su rescate. Amalas muchísimo porque son sus hijas predilectas, rescatadas con la preciosísima sangre de su hijo y hermoseadas con su gracia. Por esto, visítalas por sí o por sus ángeles con frecuencia. Mueve a los hombres a rogar por ellos y ofrecer limosnas y sacrificios. Y en sus fiestas principales, alivialas en sus penas. Y despuebla, por decirlo así, aquellas cárceles transportando a sus cautivos a los palacios de la gloria. ¡Qué gracias y prerrogativas no ha concedido a los que vistieron su santo escapulario y acabaron llevándole sus días! Imite yo el celo del compasivo corazón de María en favor de las benditas almas del purgatorio. También a mí me interesa contribuir a su rescate. Como yo me portaré con ellas, se portarán los otros conmigo. ¡Oh corazón dulcísimo de María! Cuando yo esté en aquellas tenebrosas cárceles, acuérdate de mí y ven a socorrerme y a librarme. Entretanto, madre mía, procuraré evitar las faltas que me llevarían al purgatorio. Aliviaré con sufragios a las benditas almas y jamás apartaré de mí tu santo escapulario. Sea para mayor gloria de Dios.